bien pues ahora vamos a integrar nuestro endpoint de actualizaciones ya con la usabilidad aquí de nuestra aplicación para eso vamos a irnos al código de react y vamos a identificar aquí la acción de actualizar que en este caso si te das cuenta cuando habilita el modo edición que te pone los formularios tú tienes un botón hasta abajo que se llama guardar el cual ya ejecuta aquí una función transitoria que se llama edit esta función al final de cuentas pues llama o sea obtiene por props una función que ya se pasó desde su componente padre y se le envía el nuevo ítem que en este caso sería pues los datos ya actualizados de la nota entonces está esta función update no es la que nos interesa que ya está aquí en el componente padre y aquí es donde vamos a estar trabajando entonces vamos a poner import actions from actions y vamos a ejecutar aquí nuestro método put con actions vamos a ponerle put vamos a meter la url y vamos a meter los datos actualizar que deberían de ser los de la nueva nota entonces aquí ya podemos llenar nuestra nuestra promesa vamos a poner aquí den payload abrimos nuestra función y vamos a hacer lo mismo para caché recuerden que a pesar de que está actualizando pues también puede tener errores de validación de que el formulario lo estemos mandando mal entonces también debe ser el caché ahora vamos a tener que traer la url que puedo abrir mi insomnia y copiar la que teníamos aquí esta debería de funcionar para actualizar ahora aquí nada más el único inconveniente es de que esta ruta pues tiene que ser en cierta manera dinámica porque el líder pues no siempre va a ser 52 sino que aquí necesitamos recuperar el líder de la nota que está modificando el usuario y pasarla a esta url para que se pueda hacer la llamada al api entonces cambio las comillas por estas para que te permite aquí concatenar en un string variables de manera más fácil voy a poner aquí viene un nuevo punto id y ya estaría construida nuestra url ahora esto ya debería de funcionar yo voy a poner aquí un log payload punto data punto data la cual debería de traerme ya la respuesta entonces voy de este lado recargamos y aquí lo que vamos a hacer es darle a editar y vamos a quitar esto por ejemplo le damos guardar y vemos que ya la api ya nos regresó aquí un estado 200 y ya nos aparece el objeto todo esto ya es información que viene del backend entonces el objetivo ahora es actualizar la misma información de aquí pues con lo que trae el backend no con lo que tenemos en memoria porque se estaba actualizando pues porque tenemos la función de set notes hasta abajo entonces esta debería de ir adentro de dent y aquí ya podríamos hacer nuestra actualización que es lo que está haciendo esto si te acuerdas simplemente va a ir a recorrer todo el paquete de notas y va a comparar si algún identificador se parece a uno de los que está llegando en la nueva nota o sea la que tratamos de editar si es que coincide con uno pues va a retornar en este caso el la nueva nota o digamos ya toda la información actualizada de lo contrario pues va a regresar ya el registro que se tenía esto lo hacemos pues para que obviamente actualice solamente un registro entonces aquí la única diferencia de esto es de que podríamos hacer lo siguiente por ejemplo poner aquí un led vamos a capturar del payload solamente nos interese el ida ahorita entonces aquí lo que tendríamos que hacer en vez de comparar con este objeto que viene en memoria pues comparamos con el ida del payload ok y si es que se parece a alguno de los que ya tiene ahí pues va a regresar el contenido que aquí el contenido pues podríamos obtenerlo con todo esto entonces quitamos esto ponemos el payload ya de todo el objeto que es la misma estructura y de lo contrario si no pues va a regresar ya la nota que tenía en memoria entonces esto debería de funcionar si nosotros vamos acá y recargamos vamos a poner editando última nota y aquí vamos a poner no sé un lore vamos a guardar y efectivamente ya vemos que se actualiza todo nuestro nuestra tarjeta con el identificador y el cuerpo de esto no entonces ya está funcionando correctamente aquí el único lo único que nos falta hacer pues es todo el tema de los errores por si llega a fallar algo en el formulario ok para el tema de los errores vamos a tener que aquí primero saber cuál es el selector que debería de ser el siguiente errors.response.data.message ok de hecho si probamos esto vamos a provocar aquí un error que sería no escribir nada aquí en alguno de los campos si le vamos a guardar vemos que efectivamente nos regresa un estado 400 y aquí ya tenemos el objeto ya con el selector que habíamos puesto ahí entonces cuál es la estrategia aquí pues tener que ayudarnos de algún estado para poder mutar esto ¿cómo hacemos eso? vamos a tener que importar aquí un hook de React o sea el hook de useState para ayudarnos de él ok entonces ponemos aquí useState cerramos esto y ya podemos utilizarlo entonces vamos a crear aquí un useState que se llame error y aquí con un estado inicial que debería de ser un objeto vamos a poner aquí el title que empiece en vacío y el cuerpo que sería el body que empiece de igual forma en vacío ok entonces ya con ese estado nosotros lo que podemos hacer es que si es que existe un error aquí dentro de la promesa pues obviamente sete los errores en el estado para eso deberíamos de hacer setError y vamos aquí a meter estos errores que como aquí ya tenemos el selector con dataMessage pues simplemente habría que meterlos de esta manera ok y listo ya tendríamos los errores en ese estado ahora ¿cómo reflejamos esos errores si digamos el formulario está en el componente hijo? pues tendríamos que pasar aquí mismo por props al componente hijo estas funciones por ejemplo vamos a pasar setError igual a setError y vamos a pasar también los mensajes ya de error que sería error igual a error de esta manera entonces aquí en node ya los podemos utilizar recogiéndolos aquí en props como setError y error bien ahora lo que vamos a hacer es pues obviamente setear esos errores por ejemplo aquí si vemos que aquí está el input pues vamos a hacer una clase ¿no? la clásica spam help.isdanger y esto mismo bueno aquí vamos a concatenar digamos ese error que sería error.title y vamos a concatenar también el error del cuerpo que sería error.body de esta manera entonces así pues solamente debería de funcionar vamos a ver qué es lo que sucede aquí recargamos nuestra app vamos a tratar de editar y borramos esto entonces le damos a guardar y vemos que está cerrando esto automáticamente ¿por qué sucede este comportamiento? pues porque aquí en edit el modo edición cada que le das guardar o cancelar no compara nada y simplemente hace el toggle que de hecho esto sería el toggle de aquí que quita el modo edición y obviamente esconde los formularios entonces aquí una estrategia que podemos tomar es regresar un falso o un verdadero dependiendo si se actualizó o no ¿cómo podemos hacer eso? pues vamos a asignar aquí una variable como no sé vamos a ponerle let response igual actios put y aquí mismo adentro de digamos de la promesa ya podemos hacer un return true si es que todo sucedió bien o un return false ¿no? bien al hacer esto nosotros aquí finalmente retornamos esta variable que va a guardar la respuesta de actios y listo así ya tendríamos este valor y de hecho la forma de ver si funciona vamos a decirle que cuando dé clic en guardar obviamente va a ir a la función transitoria de edit antes de hacer la actualización de la nota y poner el modo edición en falso vamos aquí a comparar vamos a ver que nos regresa date note primero entonces vamos a poner aquí el console log y vamos a ver que pasa le vamos a editar por ejemplo quitamos todo esto le damos guardar y vemos que nos regresa promise state pending esto pasa porque como aquí estás tratando digamos de ejecutar un código y todavía no se resuelve el código de la promesa que de hecho esto como es asíncrono pues puede tardar más tiempo la forma de resolverlo es utilizar una sync await vamos a poner aquí una función asíncrona con async vamos a decirle que espere a que se termine de resolver esto para que ya nos muestre el console log entonces si nosotros volvemos a hacer la prueba sale aquí guardar vemos que ya no regresa el falso lo que esperamos aquí obviamente es que nos regrese un verdadero si se puede editar por ejemplo le ponemos lore vamos a guardar y nos regresa verdadero entonces esto ya está funcionando aquí lo único que tendríamos que hacer es lo siguiente vamos a poner un if y decir que si en este caso se ha actualizado la nota pues que cierre el modo edición de esta manera y así quedaría entonces otra de las cosas también que debemos de hacer es borrar los errores porque si cierre el modo edición ya nos interesa conservar los errores del formulario entonces con eso tendríamos que ocupar la función de mutar el estado de los errores que ya lo pasamos por props vamos a poner set error y vamos a a limpiar digamos todo nuestro estado entonces simplemente lo limpiamos digamos reseteamos todos los valores en en vacío para que se quiten los errores y esto igual lo podemos usar en el toggle que esto hace la interacción entre cancelar o el modo de editar entonces pues también aquí se podría utilizar vamos a ponerlo aquí y así quedaría de esta manera aquí nos da un error porque nos falta la coma y quedaría de esta manera ok ahora si nosotros regresamos acá vamos a ver si funciona por ejemplo si nos equivocamos vamos a darle aquí en guardar ya nos aparecen ahora sí los mensajes de error y obviamente ya esto viene de la API entonces podemos seguir haciendo pruebas vemos que desaparece el error cuando ya es válido volvemos a meter si damos guardar en automático ya actualiza la tarjeta y deshabilita el modo de edición si nosotros por ejemplo nos equivocáramos si se quedara un error aquí le damos cancelar pues debería al volver a dar editar otra vez aparecer el digamos el antiguo texto y obviamente no aparecer el error entonces de esta manera ya están funcionando nuestras actualizaciones como te pudiste dar cuenta pues es sencillo nada más hay que saber sincronizar bien todas las posibilidades que pueden existir pero el API RES pues ya está actualizando le damos guardar y listo de hecho aquí también puedes ver que esto sucede aquí ya está el status 200 de que se actualizó y la base de datos pues se está actualizando ok